¿Qué tal amigos? Nos encontramos esta noche transmitiendo aquí desde el Paseo del Malecón de aquí del Puerto de Veracruz y aquí estamos viendo cómo bailan esto de los huapangos, la música de los son jarocho, vamos a escuchar amigos Y no vuelvo más y el amor de estaenne me va a matar, si el antic usarme el nombre se termina, me va a matar, ellos me mató y el amor de estaedrón se termina Y si ya me pudo a muchas canciones, el que no me bailaré en потом Escucha su luz, este es un pregón, que te va a tocar, es de mi menteo ¡Gracias! 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 Ahí estamos viendo amigos Cómo se baila el Son Jarocho Aquí vamos a ir a otra pieza Aquí vienen los otros amigos Este es el Son Jarocho De aquí del puerto de Veracruz Y toda esta región La región del Papaluapan También todos los amigos De Tlacotalpan, Cozamaluapan, Alvarado Saludos para todos los amigos De allá de la cuenca Cómo se baila el Son Jarocho Cómo se baila el Son Jarocho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!